Eres bonita Dicen que tú eres loca, que te gusta el traguito Que algún día te engañaron y ahora no te importa si quieren hablar conmigo Hay cosas que me encantan, un amor escondido Que ninguno se entere porque este bochillo se puede regar Muchachita loca, loca, te calientas como el sol Tú me gustas loca, loca, me domina tu calor Muchachita loca, loca, me fascina tu calor Tú me gustas mucho loca, te calientas como el sol Y así le fascina a Nago Zúñiga, Tino Berra y Hazán Zahín Juárez En mi baicao Compadre José Arona, Tony Contes y Eduardo Cabello Oye, si yo no oye y le doy lo he pasado después Cuando estoy a tu lado olvido todo Al cariciar tu cuerpo me enloquece Y aunque todos me digan que estoy loco Salgo contigo cueste lo que cueste Oye, loquita, tú me tienes de tu cuenta Con un jueguito de malvada consentida Hay mil mujeres que a mi diario me presentan Y es imposible y ya eres dueña de mi vida Dicen que tú eres loca, que te gusta el traguito Que algún día te engañaron y ahora no te importa si quieres hablar conmigo Hay cosas que me encantan Un amor escondido Que ninguno se entere porque este bochiche se puede regar Muchachita loca, loca, te calientas como el sol Tú me gustas loca, loca, me domina tu calor Muchachita loca, loca, me fascina tu calor Tú me gustas loca, loca, tú me gustas loca, tú me gustas mucho loca, te calientas como el sol Ay, parito, le cierras, lleves solo a Cochorro, a Buccarabanga Muchachita loca, loca, te calientas como el sol Tú me gustas mucho loca, me fascina tu calor Esto lo goza Nando Pana, Juan Pida, Cierda Treinta Y lo goza mi primo Nelson Joiro y Jaime Fernández a Barranquilla Ay, mi padre Ay